Continúa el paro de la Oficina de Impuestos Internos de San Antonio. La medida responde al enorme malestar que los trabajadores del servicio han manifestado en contra del Ministerio de Hacienda con el que no logran llegar a acuerdo por sus demandas. Este lunes, a una semana del inicio de las movilizaciones, la Unidad del Servicio de Impuestos Internos de San Antonio seguía con su atención congelada al público. El jefe de la repartición, Víctor Avila, reconoció que se están atendiendo solo casos excepcionales, en especial en temas de facturas, y por lo mismo solicitó paciencia a la comunidad. El funcionario añadió que el servicio de San Antonio cuenta con dos computadores que están disponibles para aquellos contribuyentes que no tienen acceso a Internet. En este momento estamos en un plan de contingencia en el cual estamos atendiendo todos los casos urgentes. Yo le quiero pedir a la comunidad que si requieren timbraje de algún tipo de documento, lo estamos haciendo, pero también le pido que tengan un poco de entendimiento, que no va a ser muy inmediato, y que recurran a la unidad en caso extremo, que realmente necesiten hacer un tipo de timbraje. Si no tiene acceso a Internet, nosotros tenemos dos terminales de atención a público, en los cuales se lo facilitamos y lo tratamos de asesorar, que también le pido que tengan la comprensión, que a lo mejor no va a ser tan expedito como lo es en un día normal de trabajo. Injusto, porque yo necesito conseguir el rol de mi propiedad y porque ellos están en paro, no sé por qué motivo están en paro, si algo necesario estará bien, pero igual yo lo necesito, deberían por lo menos dar igual algo, información o darle lo que necesitamos por lo menos, de alguna forma. Ya he venido dos veces ya, vine el jueves y me dijeron que el día atendían, y no, pues, vuelta a gastar plata. No me dejan entrar, pues, me dijeron que fuera y volviera a hacer otro cambio y ahora no me dejan pasar porque están ustedes. A esperar, no. Y mientras esto ocurre, Segundo Marín, delegado de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile, reafirmó con tenacidad que no atenderán público y que en tanto no reciban una respuesta satisfactoria de parte del gobierno, continuarán la paralización del servicio. Sostuvieron reuniones durante el fin de semana, sábado y domingo, y se llegó a la conclusión que mientras no existe un protocolo de acuerdo que indique en forma específica cómo se va a ir elaborando todo este proyecto de movilización, vamos a seguir movilizados. Así que no hay nada firmado en este minuto porque, si bien existe la voluntad de conversar, pero nosotros queremos cosas más específicas. Hasta el cierre de esta edición informativa, los funcionarios continuaban a la espera del avance de las conversaciones con las autoridades de gobierno a fin de conseguir una adecuada implementación de plataformas tecnológicas acordes a los nuevos tiempos. A esto se suma la solicitud de mejoras en infraestructura y una capacitación pertinente a sus trabajadores, todo lo anterior en miras a proporcionar una mejor atención al público y al cumplimiento de las metas de recaudación tributaria.